que tal amigos un poquito de música clásica en el 96.1 en esa estación 96.1 pasa mucha música clásica chulada de música pues bien hoy me tocó andar acá por el sur y nada más y nada menos que por el sur inmediaciones sobre calzada tasqueña voy pasando exactamente sobre a esta ocasional centro de estudios científicos y tecnológicos número 13 lo que es la vocacional número 13 del IPN embargada aquí en lo que es calzada tasqueña darle prioridad a los ciclistas vemos ahí a muchos ciclistas en estas realidades darle la preferencia no seas egoísta acuérdate que tú traes un auto pues ya después de que vimos que la boca 13 está vocacional 13 está aquí en calzada tasqueña pues les dirigimos la cámara para que vayamos grabando sobre esta realidad que bonita sombra de los árboles chulada papa por ahí me dijeron es que te escuchas muy guarro diciendo chulada papa mi modo así es mi léxico así me expreso y así me siento a gusto vemos un camellón muy verde lleno de vida con un corredor en piedra roja para que puedas venir a caminar hacer caminata me dirijo hacia lo que es miguel ángel de quevedo el día de hoy y me vine por eje 3 y di vuelta aquí en lo que es calzada tasqueña es lo que te saca también a lo que es la terminal de autobuses del sur si es el terminal de donde salen los autobuses para el sur lo que es acapulco chilpancingo al sur del país va para por oaxaca propiamente más al guerrero hacia la zona sur de nuestro hermoso país pues ya días de mucho tráfico hoy es nada más y nada menos que jueves 26 de mayo del 2022 en la recta final de este mes ya entrando al primer semestre o lo que es finalizar el primer semestre del 2022 chécate chécate ya llegando al primer semestre del 2022 carajo se va rápido el tiempo pues mucho tráfico de aquí hasta casi clarpa pues así luce calzada tasqueña una realidad de dos sentidos cada sentido de carriles de tres espacios aquí hay mucha micro que también quedaría bien a toda madre una estación de el metrobús y fíjense que no lo han metido aquí hacia el sur casi no hay metrobús el único que es el que es el que llega a la prepa 1 pero fíjense que analizando y el que está en insurgentes que va hacia la joya a finales de por allá por tlalpa pero si urge tomen en cuenta ese transporte esa vía realidad del transporte aquí en la zona sur lo que es miramontes tasqueña en cafetales ya está la que va para la prepa 1 que es que viene de san lázaro pero si aquí miguel ángel de quevedo quedaría bien chingona en la avenida universidad también quedará bien chingón como hacia lo que es en la magdalena contreras o álvaro obregón quedaremos chingón un metrobús igual y a lo mejor están sazonando y cocinando el gobierno de la ciudad de méxico ya después de que vimos mucho tráfico avanzamos a vuelta de rueda con mucho 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 tráfico después del comentario de el metrobús son las 12 se me fue el volumen el tráfico es porque es el cruce de aquí de miramontes esquina calzada tasqueña ahí vemos la terminal de el sur esa barda gris es todo lo que es la cetrán camionera de autobuses foráneos denominada la del sur bueno así la conocemos terminal de autobuses del sur tasqueña a un ladito está la terminal del tren ligero y después la terminal del metro que es tasqueña de la línea 2 en mediación es calzada tasqueña cruzando casi la alta para incorporarme a lo que es miguel ángel de quevedo aquí vemos el distribuidor vial que de un lado te saca para tlalpan sur hacia su ciudad hacia el estadio azteca te vas a la derecha a donde me vas a de mudanzas te vas para lo que es fino suárez centro ciudad de méxico es la que va para agarras el caracol y todas para la de cornavaca otra vez derecho por la miguel ángel de quevedo estamos la sirena de los servicios de emergencia es de una patrulla así son las cromáticas de las camionetas que andan circulan aquí en la ciudad de méxico de la policía de seguridad ciudadana ese es un distribuidor si vienes sobre tlalpan agarras el caracol para meterte hacia la calzada tasqueña si vienes sobre tlalpan con dirección hacia el estado azteca ahí está el caracol si tú te vas aquí en este caracol a la izquierda te vas hacia cuernavaca yo te digo que me voy hacia miguel ángel de quevedo y así ya aquí inicia lo que es miguel ángel de quevedo distribuidor vial tasqueña esquina tlalpan calzada tasqueña calzada miramonte más adelante dale like comparte suscríbete travesías urbanas méxico de ss jueves 26 de mayo del 2022 el divino entrepantes es el sangre suicida chulada papá y hasta donde tope vamos a escuchar un poquito más de música clásica a ver si ya la hay ahí está oye ese violín chulada 96.1 fm chulada mira con este calor